Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergi. Soy un profesor que le he dedicado especialmente a estudios de la mitología de la arena, como también a temas relacionados con la esotería, el esoterismo en general y distintas vertientes que tienen que ver con la alquimia y el hermetismo. Y esta es la labor que vengo desarrollando desde prácticamente los 16 años. En algún momento tomó fuerza a través de un libro que es el más conocido de los que he escrito, llamado La Recta Provincia, una cofradía de brujos en el sur de Chile, donde analizo en el fondo qué fue y quizás sería todavía una comunidad u organización de brujería en el archipiélago Chilote, en el sur de Chile. Ahora, bien, mi intención de este video es dar alguna información que puede ser útil para aquellas personas que pueden ver sus libros, quieren dar a conocer su obra literaria, utilizando las plataformas virtuales. En mi caso, lo primero que hice fue crear blog. Debo tener prácticamente 12 blogs, de los cuales la verdad que 4 son los realmente activos y que tienen ciertos contenidos y cierta cantidad de contenido. Eso estaban en Blogspot y, bueno, todavía siguen estando. Y en algún momento me di cuenta que podían generar dinero, una monetización. Pero la verdad que si uno lo va viendo en el transcurso del tiempo, es realmente muy poco lo que uno puede obtener por esa vía. Entonces, la cantidad de visitas que tú necesitas en un blog para que te genere un ingreso decente, de verdad, es muy, muy alta. Yo diría más o menos, uno necesitará unas 500, 500 mil visitas al mes para que eso empiece a significar una cantidad de dinero recién, recién mediana, ni siquiera grandes cantidades. Para que demos ciertas cifras. En mi caso, tengo estos distintos blogs que mencioné y los que son monetizables, porque no todos los blogs son monetizables. Depender de ciertos criterios que establece Blogspot. En un periodo más o menos de, pueden ser 12 años, he generado solamente 10 mil. Mientras que en YouTube, en un lapso de 5 meses, he generado 75 mil pesos chilenos. En solo 5 meses, 75 mil pesos chilenos, lo que equivale a unos 100 dólares. Para que tengan una idea. Lo cual, obviamente, es poco. Es una cifra bastante baja todavía, pero que al menos permite como hacer la comparación. La comparación en la eficacia. Si es más eficaz dedicar tu tiempo, porque en el fondo de esto se trata, ¿cómo maximizas tu tiempo? Si lo trabajas en un blog o en un canal de YouTube. Ahora, hay casos, obviamente, de bloggers que les va bastante bien, pero generalmente no son personas que estén dentro del mundo de la literatura. Son personas que escriben sobre, por ejemplo, grupos de tecnología, celulares, computadores, modas y salud. Son esos como los temas que todavía pueden generar un dinero a través de los distintos blogs que se puedan hacer. Pero también hay que hacer una campaña tremenda. Una campaña tremenda para que visiten tu blog. Porque entre tantos blogs que hay, la verdad que cuesta mucho que el buscador de Google llegue al tuyo. Distinto el caso de YouTube. Que a pesar que también hay infinidad de YouTubers, es mucho más factible si tú empleas muy bien las etiquetas que te van a servir en el fondo para llegar a tu canal. Como recomendaciones, voy a ver todo esto como algo holístico, como algo global. No basta solamente con tener una pura plataforma o trabajar en una sola red social. En mi caso me ha dado muchos resultados, no tanto para ser monetizable, por ejemplo, el canal de YouTube, ni el blog, ni otra vía, sino más que nada para que la gente conozca mi obra y así quiera adquirir mis libros. En ese sentido ha sido realmente muy positivo utilizar todos estos medios. Siendo mi base, Facebook. Yo a través de Facebook voy haciendo los comunicados centrales. En algún momento tuve como 5.500, 5.000 o 5.500 amistades en Facebook. Y después hice una especie de ciega. Empecé a ver realmente los que participaban y quedaron, la cantidad actual queda de ser como 3.800. Gente que es más participativa, gente que de alguna manera yo conozco. Bueno, y ahí ya tienes una base. Tienes esa base, tú tienes que de alguna manera alimentar con información a esa base. Tienes que entregarle avisos cortos, fotografías de los libros. Tienes que nuevamente estar hablando de ti. También es importante ser una persona cercana, no ser como aquellas personas que se muestran como muy lejanas o esos escritores que son como muy altaneros. Todo lo contrario. Entonces tienes que ser una persona que hable también un poco de tus experiencias de vida, de tus sentimientos, de tu alegría, de tu política, de hablar de música, de muchos temas. O sea, en el fondo, es muy importante que generes una cercanía, un distanciamiento con las personas. Para eso, Facebook realmente es bastante bueno. Otra plataforma que va a ayudar mucho a todo esto es Instagram. Por la calidad de las imágenes, porque es una red social que cada día tiene más suscriptores, más gente que la visita. Es una red social que te permite también hacer estos pequeños videos, estos trailers, ni una serie de elementos que son como muy agradables para la gente. Especialmente personas más jóvenes ocupan Instagram, mientras que el Facebook ya corresponde a un rango etario mayor. Pero si tú potencias ambas cosas, porque de hecho puedes compartir un post, por ejemplo, o una imagen, o una historia, tanto en Instagram como en Facebook, eso de verdad te va a ayudar mucho. Cuando tú estás haciendo una campaña continua donde te vas a mostrar como una persona cercana y donde también vas a generar contenidos que son de interés. Es un tema como muy personal. Tú tendrás que ver más o menos qué es aquello que te interesa, qué es aquello que te gusta y también cómo lo vas a mostrar. Y eso tiene que ver obviamente con tu personalidad y una serie de elementos. Pero nunca olvidar que si tú quieres llegar a más gente, no tienes que mostrarte como alguien distante. Tienes que también ser muy ameno y tienes que contar también cosas que muestren tu humanidad. Que no sea todo esto una cosa como lejana y totalmente de pantalla. Hay también aspectos como sencillos de tu vida del día a día. Ahora, en el caso de YouTube, mi fuente principal de ingresos no es ni siquiera las visitas. No son ni siquiera las visitas. Al menos directamente. Porque la cantidad de visitas que te exige YouTube va a depender del país donde te encuentres donde tienen una cantidad muy grande de monetización respecto de otros países. De España o respecto de otros. Aquí es muy gigantesco. Entonces, lo ideal es que visitaran personas desde Estados Unidos. También hay otros países que no son tan conocidos que incluso generan más dinero que los norteamericanos. En el caso de Chile, me parece que está un poco más arriba que España. pero aún así es como prácticamente una tercera parte o una quinta parte de lo que gana un en Estados Unidos o al cual lo visitan personas en Estados Unidos. Entonces, tenemos a depender los latinos lamentablemente otra más en cuanto a la monetización. Entonces, vamos ahí con un serio problema. O sea, yo por ejemplo, esos 100 dólares perfectamente serían 300 dólares, 350 o 400. Hay una diferencia muy grande que nos castigan a nosotros en el fondo por estar en estas regiones, lo cual es altamente discriminatorio, pero bueno, son las reglas del juego. Uno la acepta o no la acepta. También hay que hay que darse cuenta que así funciona esto. Entonces, yo decía que la cantidad de visitas no me genera tanto dinero como sí lo que puede ser lo que son los videos exclusivos. También hay una posibilidad de que cuando tú haces un chat o un video en vivo, hay un chat donde alguien al final hay una figura de una especie de billete donde la persona hace click y te puede también hacer un aporte. Esa posibilidad de hacer video en vivo con aporte voluntario y lo que me ha resultado más es hacer video exclusivo, es decir, que haya una membresía que te lo facilita a YouTube obviamente una vez que tú tienes que cumple con los requisitos de hora y con los requisitos de la cantidad de suscriptores. Viendo eso ya puedes generar dinero y también puedes utilizar la membresía. La verdad es que eso para mí ha significado como la mayor ganancia. Constituyen prácticamente un 85 o un 90 por ciento de estos ingresos que como les digo no son grandes no es nada del otro mundo bastante bajo pero la medida que uno va subiendo más videos y va trabajando más esto va a ir multiplicando de manera exponencial. Lo que yo he estudiado es lo que he visto con otro YouTuber que realmente el primer año es bastante lento. Ahora yo partí en YouTube tenía mi suscripción a YouTube hace muchos años ¿verdad? Había subido algunos videos como juego prácticamente o para probarme frente a la cámara pero eran videos que los dejé ahí descuidados. Pero cuando quise monetizar partí más o menos como en mayo abril o mayo por ahí partí y mi canal mi fuente mi base como yo digo mi base de potenciales seguidores era Facebook entonces en Facebook hice toda una campaña para que la gente se suscribiera a mi canal y visitaran los videos que estaba haciendo prácticamente uno o dos al día eran videos cortitos muchas veces pero que iban generando un contenido y la gente le podían saber más o menos hacia dónde apuntar el canal. Mi canal se dedica especialmente al arte de la mitología de las leyendas como también a los estudios sobre las cosas esotéricas que es el esoterismo como hacer un sigilo que es la magia que es la brujería tradicional temas como de ese tipo y también la narrativa de horror cósmico especialmente Howard Philip Loughran Arthur Macken Lord Danceny y distintos Bob Hobson y distintos escritores de horror y de fantasía entonces así empezó a crecer muy rápido y logré que en unos meses ya tuviera la cantidad de suscriptores y la cantidad de horas y empecé a generar ya dinero en los últimos cinco meses y en esos últimos cinco meses como les señalé tengo una ganancia de 100 dólares lo cual como insisto pero va a significar un crecimiento en la medida que yo suba videos ya tengo como 140 videos videos muchas veces que son bastante cortos pero los envíos que duran una hora una hora y media también tengo entonces se puede combinar como conclusión tener un sitio blog va a ayudar de alguna manera como para para que las personas por ejemplo vean fotografías de tus libros para que hagan un contacto contigo y para que puedan leer en el fondo ciertos contenidos que tú quieres mostrar pero en cuanto a monetización realmente es bajísimo YouTube te da mucho más dinero la relación es desde 10 a 100 o sea te va a dar 10 pesos o 10 dólares como tú quieras la manera que tú quieras te va a dar 10 unidades en el fondo tener un blog como Blogspot y te va a dar 100 o 90 si quieres YouTube o sea una diferencia abismal entonces el blog sirve sí pero no gastes tanto tu tiempo en el blog realmente da algunos contenidos puedes dejar por ejemplo algunos capítulos de tus libros de tus libros obviamente el contacto ese tipo de cosas pero donde tienes que trabajar más firme es en el canal de YouTube porque llega a mucho más gente es un medio muy rápido es un medio que se usa las personas que amamos la literatura en algún momento también utilizamos YouTube no solamente leemos en papel o en Kindle o los blogs también nos sirve mucho YouTube porque hay muchos canales literarios recomendaciones de libros vida de autor etc entonces es fundamental a mi juicio y el Instagram también tenerlo como un aliado especialmente para poner la fotografía de tus libros para señalar cuando va a ser un hacer una ficha por ejemplo lanzamiento de un libro reunión tertulia literaria etc tenemos que incluso el Twitter también también te podría utilizar yo no lo uso la verdad pero he visto que varios lo usan como un medio rápido corto para lanzar cierta idea y más que nada para avisar charla reunión lanzamiento de libros mañana como ese tipo de cosas también puede ser útil y lo importante como para resumir todo esto es utilizar todo esto en medio popularlos cuando tú haces un canal de YouTube señala también cuál es tu Instagram cuando tienes una página de Facebook también señala redes sociales indícala todo eso va alimentando eso va generando una una amalgama amalgama de posibilidades porque de fondo nosotros necesitamos llegar a más gente como redes sociales son extremadamente útiles me han servido mucho especialmente en el tiempo de pandemia me ha dado prácticamente el sustento con la venta de mis libros entonces son sumamente útiles de verdad pero hay que verlos como algo global hay que utilizarlas todas y especialmente estas que yo les mencioné lo que es Instagram lo que es YouTube sobre todo son buenas bases que permiten en el fondo que tú llegues a más personas otras personas van a ver más Instagram otras que van a ver más YouTube otras que van a ver más Facebook otras que van a ver otras redes sociales entonces hay que utilizarlas todas otra recomendación los contenidos los contenidos son fundamentales que sea algo de interés que sea algo también que se muestre en un formato cercano directo y finalmente ¿qué otra recomendación? bueno la constancia de adelante ojalá subir videos cada dos días sería lo ideal o mínimo mínimo una vez a la semana otra cosa también que considero como un buen consejo no te no pierdas tanto tiempo en comprar equipos de tecnología de iluminación de computadores de cámara por ahora eso no es relevante para al menos para las personas que estamos dentro del mundo literario y para muchas otras personas más lo que más quieren son contenidos contenidos buenos que me digan cosas distintas o que me expliquen aquellas cosas que muchos saben pero yo no entonces no perder tanto tiempo hay gente que dice no todavía no lo hago porque no tengo una cámara una cámara espectacular o el equipo de los youtube o editar un video es realmente muy tedioso muy largo no tengo un buen software de edición de videos etc deja de lado todos esos miedos y atrévete yo lo hago solamente con mi computador que es Hewlett Packard que la verdad no tiene de los baratos no es para nada caro no es nada especial y no recurro a ninguna otra a otra ayuda solamente el computador y yo lo importante obviamente claro que haya cierta iluminación que haya cierta claridad pero no es un impedimento para ir así tan sencillo o puede partir con un celular una cámara de celular que te permita eso sí grabar videos con cierta extensión que tu celular tampoco esté lleno y que cuando estás haciendo un video se te corta a mitad de la grabación cosa que a mí me pasaba porque el celular que tengo tampoco es un celular de gran calidad y que siempre estaba lleno entonces pero abócate abócate en el fondo a partir desde cero yo creo que es bueno siempre conocer estos pasos quizás como que son más personales hasta que en algún momento tú el mismo canal de YouTube te genere los ingresos para comprarte el material necesario de iluminación especialmente muy importante el audio un buen micrófono y también una cámara si no tienes eso no tengas miedo atrévete porque siempre va a haber alguien que le pueda parecer interesante tu canal y tus contenidos espero te haya servido este humilde video muy sencillo donde espero haber sido claro y también haberte dado algunos consejos que te puedan servir como escribir que te haya servido que te haya servido